Si la cooperación de miles de millones de células en el cerebro puede producir nuestra capacidad para tener conciencia, resulta plausible creer que alguna forma de cooperación de la humanidad o una fracción de esta podría crear una conciencia superhumana. Hoy hablaremos del punto omega, el final de la historia humana. Está llegando, que ya llegó. El concepto de convertirnos en una superconciencia sobrehumana se llama cristogénesis y representa la idea de que de la misma manera que cuando millones de células se unen pueden crear nuestros cuerpos, nosotros como humanos al unirnos podemos crear el cuerpo crístico. Y no me estoy poniendo religioso aunque pudiera parecerlo. En esta idea de la conciencia colectiva pareciese que hay una pérdida de la individualidad, pero es todo lo contrario. Cuanto más conectados estamos como especie, más conocimiento tenemos a nuestra disposición. Y esto nos permite especializarnos mucho más en aquello que nos hace auténticamente únicos como individuos. Y así simultáneamente celebramos nuestra individualidad así como nuestra conexión. Cuanto más conectados estamos, más podemos, y me atrevo a decir, también debemos preservar nuestras diferencias y lo que nos hace únicos. Si hasta este momento te va gustando esto, suscríbete porque locuras como esta tenemos cada semana. El punto omega representa el punto final de la historia humana, pues conlleva la conquista final del humano, de la humanidad sobre la ignorancia. Al final es la gran iluminación y despertar de toda la especie o al menos una fracción de esta. Thaylar de Chardín dijo que de la misma forma que la biosfera es la cuna de todo lo que está vivo y la atmósfera envuelve todo el planeta, hay un elemento más que tenemos que agregar. La noósfera, el reino de la mente, la subconsciente matrix de ideas culturales que compartimos como colectivo. Al final, cultura y memes. La mente colectiva que durante siglos y no es que milenios pudo haber sido una idea mística, hoy por hoy está respaldada por las 10 empresas más grandes que han existido en la historia, la fibra óptica y el wifi. Este espacio que almacena la imaginación colectiva, así como el conocimiento, que es llamado internet, nos ha permitido hacer todo el misticismo a un lado. El punto omega es el final de la humanidad separada por ilusiones culturales antiguas que marca el comienzo de una nueva era de los seres omeganos, aquellos que se reconocen como parte de una misma conciencia, pero que al mismo tiempo se identifican como la máxima expresión creativa que tienen cada uno como entidades independientes, como neuronas separadas que juntas crean esta conciencia. Al final, al llegar al punto omega habrá una separación de la fracción que decida abandonar la humanidad y entregarse al amor universal y el juego infinito en el cual no hay una meta a la que buscamos llegar, sino que la meta es seguir jugando y transformando el juego y haciéndolo más divertido y extático para todos los participantes y aquellos que se nieguen a dar el paso y elijan quedarse en el juego finito de ganar y perder del ego dormido y condicionado. Al final, ¿tú cuál vas a ser? Pero bueno, te dejo aquí ya más de 400 videos en los que exploramos a profundidad ideas, conceptos y prácticas para facilitar la transformación en la última clase de ser, el hombre omega. Y todo esto está respaldado por uno de mis libros favoritos recién horneado durante esta pandemia, que es Recapture the Rapture de Jamie Will. Te dejo el link directo para buscarlo y vale la pena. Es de lo más innovador, transformación y práctico que hay hoy por hoy. Y te dejo el link aquí abajo en la descripción. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y te ha gustado, por favor déjame tu comentario, tu opinión, ideas, preguntas y mantente sintonizado. Porque mis queridos creadores de la realidad, ya estamos en otro nivel. Nos vemos del otro lado. Jero, out.